Hola chicos, hola a todos y bienvenidos segundo capítulo de Den Bosch hoy vamos a estar enfrentando a Helmon Sports y antes que nada agradecerles si llegamos a los 100 likes y decirles que estoy muy triste si no llegamos la verdad desconozco porque estoy grabando por adelantado no hay cámara, eso se debe simplemente a que estoy grabando de noche la verdad no hay buena luz y prefiero si vamos a hacer las cosas las hacemos bien, eso como primera medida segunda medida, que pueden dejar un like en este video también porque no, porque no, no vamos a tener tres en un día lamento decepcionarlos pero si van a dejar un like siempre se agradece y si no están suscriptos al canal hacerlo luego de haber dejado de lado las cosas que tenemos que charlar vamos a ver lo que pasó con el club entre paréntesis pasaron muchas cosas así que vamos a ir por partes sinceramente pasa 37, gracias sinceramente vamos a arrancar por los fichajes en realidad si vamos a arrancar por los fichajes porque les quería mostrar que pudimos renovar algunos jugadores de contrato pero si entro en la plantilla van a ver los fichajes lo cual no lo hace muy divertido tenemos bastantes altas bastantes, bastantes altas estos fichajes ya estaban hechos y demás nosotros, los nuestros empiezan ni siquiera son estos porque estos ya estaban cuando llegamos arranca desde acá desde el día 15 si no me equivoco arrancan nuestros fichajes tengan en cuenta si, fichamos estuvimos buscando muchos juveniles si buscando en las sub-20 en fin algunos jugadores son para el futuro algunos jugadores son para el presente y van a ver que muchos de esos salieron cedidos por ejemplo Meravli es un guadalupeño que se fue cedido al Beziers Amede Chiso es un togolés que se fue cedido al Duisburg también salió cedido el amigo Max van de His que es un juguete de club lo mismo que Declan Lambert este es el chico que cobraba bastante dinero y no era muy bueno el primero que si va a ser parte del primer equipo es Alian Haagdari un jugador que yo ya conozco tuve en el Dumbarton la más grande tenemos de afiliado a la Juventus si señor, le pusimos los nombres tenemos de afiliado a la Juventus y pudimos por suerte traerlo cedido a Haagdari que es un muy buen jugador con 18 años sin pagarle el sueldo además lo cual lo hace aún mejor el año pasado estuvo jugando en el Bachel así que muy contento por eso también también y esto es un pequeño un pequeño spam tenemos nuestra partida en Twitch que es con Plaza Colonia y va a pasar ahí vamos a pasar a Twitch así que tienen el enlace también en la descripción para seguirme por ahí y poder vernos en una partida en Sudamérica siguiente parada es Ibrahim Conte un Sierra Leones también juvenil no todos salieron bien Mambo Kuamungu holandés 18 años este no lo encontramos por la Sub-20 porque no está en la Sub-20 simplemente nos apareció lo liberó el AZ el año pasado y se fue cedido al BBSB desconozco desconozco totalmente Lucas Seidou Kouledou un caso similar es tunecino se fue cedido a un equipo de Bélgica si no me equivoco sí señor a lo que sentense en fin cuestión lo fichamos por el sueldo mínimo posible y los mandamos cedidos Jan Klaun Tenda ¿se acuerdan que teníamos un solo lateral izquierdo zurdo? bueno llegó en Tenda como jugador de plantilla también de la Juve también gratis un jugador que se lo habían comprado en antes y dije bueno ¿por qué no? ¿por qué no reforzar? ya que es gratis otro cedido es Jordi Ruizendal que va a llegar a reforzar la mitad de la cancha también habíamos charlado de esto en el capítulo anterior necesitábamos un poco más de profundidad bien Ruizendal no es un crack viene para ser suplente así que tampoco pasa nada así que se va cedido perdón viene cedido el NEC que está en nuestra propia división así que bueno un poquito ahí uno de los mejores juveniles que pudimos fichar fue Yad Lojero ¿quién carancho es? no tengo la menor idea lo liberó el Lyon y si vamos a Francia sub-19 creo que es creo sí señor San Lojero y tenemos el Jean Clown Tenda pero se está cedido como ven estaba acá estaba sin equipo y dije bueno lo fiché a ciegas dije si está en el estudio 19 de Francia y lo liberó el Lyon malo no puede ser y de hecho no está nada nada mal va a venir a ser una opción en punta además como delantero además puede jugar en las 3 posiciones de la media punta lo cual está muy bien Llega con un sueldo bajísimo por 3 años así que muy contento con ese fichaje luego llegó Valerbi o Belarbi más bien 19 años es delantero en realidad viene como para ofrecer un poco de cobertura en la media punta le hace falta el sueldo que le estamos pagando es bastante bajo llega del Feyenoord el amigo Belarbi y luego otros 2 Gregor Gullizija es un lateral derecho que estaba en la selección sub-20 de Croata también liberado de Francia el Lille se lo había comprado al Solín y lo dejó libre no sé creo que no no hicieron un muy buen negocio y por último Isaia Okafor es un juvenil de 16 años que dejó libre el Basel y bueno ahí estuvimos nosotros para ficharlo varios de estos chicos salieron seguidos otros que salieron seguidos eran jugadores del equipo B y el que si salió seguido con la llegada de Hagdari me pareció correcto además tiene un sueldo bastante más alto que Hagdari Hagdari cobra 0 y el cobra 47 que se lo está pagando el Sidney así que se fue seguido al Sidney creo que hicimos negocio en este punto además va a agarrar buena buena experiencia eso es lo que es fichajes la verdad intentamos vender no pudimos vender nada vender a los jugadores con poco potencial verdad Step Row salió salió seguido este 750 en realidad es una venta previa que no hicimos nosotros lamentable porque es un juvenil aunque no es mal dinero si vamos al caso pero bueno eso fue lo que es fichaje de jugadores así que muy muy contento muy muy contento con eso el amigo Carlos Rizendal llegó por nuestra reunión ¿cómo se llama? reunión de ojeo así que bueno háganlas porque a veces se pueden encontrar alguna linda sorpresa pues Rizendal que también llega sin que le paguemos nada de sueldo en fin hubo otros jugadores que hicimos ofertas y no pudimos fichar por ejemplo uno que que era el mejorcito que de ahora lo tuvimos a prueba y ahora resulta que ni lo conocemos era Berete que era un jugador liberado por el PCB bueno varios dos o tres juveniles en ese nivel que no pudimos fichar lo que es empleados bueno lo habíamos visto bueno lo vamos a repasar más en profundidad más adelante pero para destacar es que fichamos un par de jugadores nuevos ¿sí? y rellenamos el Su-18 después los iremos viendo con más tiempo en más profundidad pero bueno Marco Rosema llegó como manager del equipo B bastante bastante flojito si me preguntás pero bueno ya tenemos un nuevo manager Su-18 es un belga en este caso sí creo que está bastante bastante bien tiene buena determinación bastante profesional dentro de todo comparado con el del manager del B es difícil conseguir empleados para los equipos B y este es Chris de Witte así que dos belgas tenemos ahí obviamente saben que Bélgica y Holanda tienen mucha relación futbolística ¿no? así que no es no es raro y pero bueno rellenamos el el equipo de captación el equipo de preparadores el equipo del B y el equipo del juvenil prácticamente falta un analista de actuaciones acá y falta un científico deportivo acá creo que el anuncio está puesto sí señor y en este caso creo que el anuncio también está puesto o me lo comí sí está puesto así que bueno en cualquier momento llegará este fichaje de empleados pero y este es un dato importante para mí al menos el ojeador jefe renovó contrato es Wim Van der Horst que está seguido por varios equipos ahora solo el Cambur renovó por 33.000 por tres años es decir 100.000 en total es decir que si se lo quieren llevar vamos a recibir 100.000 y por qué era tan importante porque además de tener buenos números tiene conocimiento de varios países y eso nos ha permitido fichar algunos jugadores bastante interesantes así que hicimos todo lo posible por renovarlo el máximo a 33 le ofrecimos creo que algunas por ejemplo si ascendemos le vamos a pagar y 50% de aumento si ascendemos etcétera unos buenos premios como para que como para que pueda o para que quiera renovar en realidad en cuanto a dinero hablando tenemos un nuevo contrato de patrocinio que se firmó bueno como están los clics en cualquier lado es en equipación principal ha comenzado el 1 de agosto por 4 años 2.200.000 por 4 años 550 por año lo cual no está nada mal porque el balance ha ido hacia arriba es cierto el primer mes ingresan los como se dice los abonos el patrocinio y demás pero es un buen ingreso al parecer ingresa una buena cantidad de dinero por TV así que vamos a ver que pasa y también tendremos ingresos por la copa que de hecho no chequee si tiene premios sinceramente se nos ha ganado 35 58 no es mucho sinceramente llegando a cuartos de final se pone interesante llegando a la semi más que nada y si llegas a la final si sumas todo son como 5 millones así que bueno difícil llegar al final pero bueno ahí está está la posibilidad con estos fichajes que hicimos la previa de la temporada nos pone 12 en vez de 13 teniendo en cuenta que hay 4 equipos que no cuentan es decir estamos 12 de 16 va a estar difícil esta primera temporada pero yo creo que quizás la reputación nos juega un poquito en contra creo que no estamos tan mal en cuanto a comparación el Helmon es nuestro rival de hoy y tiene algunos jugadores interesantes como Van Der Meer y Jesse Hendricks que es delantero centro o defensor centro toma pavo y algunos jugadores que en realidad son mejores que los que están como titulares vamos a ver como arma el equipo finalmente el técnico que es Will Bossen que le gusta con 4-2-3-1 vía rápida así que vamos a ver fue entrenador del Den Bosch también bueno en cuanto jugadores importantes quiero destacar la renovación de lo tengo acá notadito Pelida renovó contrato hasta 2023 le pudimos extender un año más un sueldo bastante alto pero creo que vale la pena Horkam también renovó contrato él por 3 años que muy contento porque Horkam está muy bien creo que nos puede acompañar bastante tiempo tenemos a Burnett que en realidad lo ordenamos por calidad no lo vamos a encontrar rápido porque no tiene tanta calidad pero se le terminaba el contrato es un jugador con potencial firmó por 2 años más perdón Van den Borger también renovó por un año más aunque no cobra mucho y el otro que renovó también por 2 años más es a Hanach todos ellos terminaban contrato en 2022 la verdad algunos pidieron un aumento otros no tanto pero creo que son jugadores que necesitábamos renovar si queríamos llegar bien en la pretemporada jugamos esto son muchas cosas yo sé pero bueno jugamos 3 amistosos los cancelé los otros hicimos 3 ordenados los viernes como para poder hacer un entrenamiento bastante bien le ganamos por fortuna Düsseldorf estaba en la Bundesliga 2 sí señor y después perdimos con el Duisburg en la Bundesliga 3 y por último jugamos contra un equipo bastante pequeño de Francia y le ganamos 8 a 0 la verdad no tiene mucho interés la única mala es que Sheik que estuvo muy picante durante la pretemporada se le hicieron por 3 semanas en este partido increíble bueno ahora le quedan 2 así que va a estar fuera para el debut lamentablemente y después estoy con esa duda estoy con esa duda que hemos hablado el tema del 9 está Provensteers con Troll lo hizo muy bien pero Honkamp la verdad que es un jugador creo que de arranque vamos a salir con él en punta vamos a ir viendo como se da el plantel quedó de la siguiente manera el 11 inicial no cambió tanto Van der Bogert Víctor para los amigos Haxari Van der Binden Felida Heisen Rick Ahanach Ahanach que tiene un hermano y no es nada malo el hermano de hecho terminás con todo el año que viene así que ojo que no hagamos la dupla Sheik que la verdad a pesar de que las estrellas no lo dicen lo estuvo haciendo muy bien y Hortam en punta en el banco Seeking que es el mismo Van der Mike Van Mike Burnett Van Gruspen Intenda el que vimos que vino seguido Rick Muellers Ruizendal con los subletas de Iberte Belarby Trotman Steers y el oyero Po en el fuera del banco están Salas Igua y Roy Kuipers Kuipers a ver tenemos muchos cedidos no es no es lo ideal para mi pero es lo que hay lo hace de Sheik va a entrar Trotman y va a ir Kuipers al banco de suplentes y la táctica no ha sufrido tantos cambios simplemente que los extremos están más en ataque y Hortam está jugando como delantero objetivo pase más corto ritmo más alto centros rápido por ahora poco si no estamos tan abiertos como habíamos puesto al principio simplemente porque estábamos demasiado abiertos si estamos jugando a la contra vamos a ir manejándolo la verdad Van der Heiden lo vamos a poner como interior mixto me parece la línea de defensión un poquito más arriba vamos a ver cómo funciona eso nuestros centrales no son particularmente altos perdón rápidos así que vamos a ver los laterales por ahora en apoyo también lo iremos viendo con el paso de los partidos así que vamos vamos al partido nomás el Helmond Sport que está pronosticado la Keuken por debajo nuestro apenas dos puestos no hay mucha diferencia sinceramente así que bueno vamos a ver qué pasa en el debut son 20 partidos es decir son 38 fechas y después hay playoffs y terminadas entre el tercero y el octavo así que bastantes partidos el único cambio es que pongan Mike vamos a poner a Zimmer al menos en el comienzo Linus Zimmer que es una promesa importante y Mike que no va como jugador sobrante así que no creo que tenga ningún problema en ser su ponente ni creo que se enoje va a Trotman de titular el Barbadoreño y vamos a ver cómo funciona hicimos toda la temporada con Shave y se rompió en el último partido después de haber hecho 4 goles increíble 7 cambios en su considencial vamos a marcar la diferencia Rick está un poco nervioso tranquilo Rick no pasa nada ni voy a tratar de pronunciar el apellido de Rick a mitad vamos a bajar la velocidad lo vamos a hacer obviamente en extendidas y arranca el partido con Hasdari que llegó hace poquito no tuvo mucho tiempo para acostumbrarse pero va a tener que jugar Trotman que se viene Trotman que llega al fondo quería tocar atrás y no podía el debut del Den Bosch está aquí ha llegado y vamos a ver qué pasa Hasdari que la tiene y usted si toque nomás total total vamos a hacer lo siguiente vamos a ir al rival quiero a los laterales de siempre no vamos a hacer una mala y la 9 marcamelo de cerca y vamos a presionar a los 2 de afuera y me lo marcan de cerca también el amigo que está ahí en la media punta 4-2-3-1 contra 4-2-3-1 felida ya se agarra la primera amarillita de arranque nomás 10 minutos la pelota es toda de ellos y las llegadas no son de nadie porque la verdad es que no ha pasado nada en 15 minutos ahí llegamos alguna vez el top 8 gana nuestro clásico rival que se viene Bossiers de naranja el helmon Gosselin va para Bossiers Van der Lanshot Van Kellencom en el 12 tiró el centro pasa a 2-6 que cabecea a Van der Steen que atrapa al experimentador que pero no tenemos mucha experiencia sinceramente en el equipo pero pero bueno tenemos mucha juventud tiene sus cosas buenas y sus cosas malas veremos a largo plazo como nos resulta por ahora estamos llegando estamos tratando de marcar pero todavía no se puede se viene el tiro de esquina al centro Van der Mier que en la busca no podía Felida con el rebote gol de Felida sí señora nótelo primer gol del Den Bosch en la serie lo hizo Kevin Felida uno de los mejores jugadores y promesa Felida agarró el rebote Raitt lo miró durmió la siesta y Felida la clavó tremendo golazo en 32 gana el Den Bosch y quiere arrancar con victoria buen trayazo de Felida que arrancó bien y Anach te digo Anach también no lo nombré porque porque es de los mejores jugadores pero también estuvo jugando bien y y he estado notando que el organizador adelantado en el centro puede llegar a funcionar en este juego a los años pasados el MPC digamos en medio de punta central era muy difícil de hacer andar este año la verdad lo estoy viendo mucho mejor cuando Trotman probaba y el arquero saca por arriba muy buena jugada con Anach también llegando al área otra vez el centro que viene el Den Bosch quiere meter el segundo en casa contra el Helmond Van der Bosch sube el puntazo con ese cabezazo el rebote que le queda a Van der Heiden la tiene Van der Heiden la plata que se va alta no niego ni confirmo que los vamos a pichar jugadores por si puedo pronunciar su apellido o no así que bien salir de ahí y hacerlo todavía algo de respuesta tengo de parte de los jugadores pero todavía no me da mucha bolilla el que no está jugando bien es Van der Binden Van der Suisse en el Helmond pero bueno comienzo prometedor por ahora Van der Bol que anticipa Hornkamp que toca para Sunderwig tiene Sunderwig tiene Sunderwig lo bajan con falta el tiro libre para el Den Bosch que no sabemos que va a pasar porque y nos mostraron vamos a elogiar al equipo se va a venir el tiro de esquina otra vez el centro que viene para Van der Bol lo toca a Selink que saca la tiene Felida otra vez Felida desde afuera no toca para Van der Heiden Felida Anach Anach es Anach no es Anach pero bueno vale igual yo te digo que después del gol empezamos a dominarlo fuertemente empezamos a dominar fuertemente en cualquier momento se van a venir los primeros cambios porque Van der Binden no está jugando bien viene Van der Heiden Horkamp que sale a jugar y toca Steven gol de Steven si señor y el Den Bosch se pone dos a 0 arriba gol de Steven Trotman que salió a jugar por la izquierda Van der Heiden Horkamp que salió a jugar Van der Heiden que se la devolvió muy buena jugada del mediocampista muy bien Horkamp saliendo a jugar también y en 60 minutos van a venir los primeros cambios se va a venir el Cedillo en Tenda en el lateral izquierdo y se va a venir Roy Kupers también en la izquierda otro del club el pase largo que se viene cuidado porque va a llegar el centro que viene cuidado 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 no dormamos no dormamos el partido no está ganado está 2 a 0 estamos bien pero no está ganado vamos a pedir más acá hay que dejar las cosas claras del arranque se viene el lateral Hanach toca para Sender Wingen como se van a divertir en los comentarios con mi relato porque todavía no aprendo ya me va a salir es medio un trabalengua igual algunos apellidos porque claro Van der Bogert ya tenemos ahí a Van der Bogert se complica bueno se viene Hendrix Hendrix me suena a Hendrix tuvimos un Hendrix el año pasado en el FM alguno se acuerda como era el nombre era un belga estoy casi seguro bueno vamos a hacer otros cambios vamos a poner pausa primero te va a venir Van der Heine que me lo Van Beignen Beignen y que más que más que más que más Hanach está jugando bien así que prefirieron sacarlo Royk Mulders voy a entrar por Felida el señor que está molestado y vamos a sacarlo de suavizar entradas usted pegue sin problema Van der Heine 68 minutos todavía queda tiempo uy ese ese sí que ese sí sui der wing sui der wing bueno presionado ahí el Lembosch que gana 2 a 0 señor deje de volver a que el equipo va ganando y a Hanach nada más vamos a meter a Belarby Belarby para algo lo trajimos justamente para poder hacer ese cambio tiene Bereken el 15 en el 15 del Helmond el centro Hazari que hace tan lejos Hazari bueno todavía el equipo está terminando de aprender la familiaridad táctica no está al tope pero intentaremos que siga mejorando Valerby que toca atrás mal pero por suerte Van der Heine puede ganar Van der Bogart la tiene Bogart Kuipers ah no el Valde acaba de ser Kuipers pero van a anular era un golazo era un golazo de Kuipers estaba bastante adelantado de todas maneras pero pegaba de volea era un golazo y era el 2 a 0 no pudo ser vamos a tener la pelota vamos a bajar el ritmo buscar balón parado tranquilo enfriamos el partido creo que nos queda un cambio 1 2 3 4 no nos queda ningún cambio Van der Heine Belarby Mulders la tiene Mulders Kuipers abre para un tenda el francés va para Kuipers Kuipers que llega al fondo tira al centro y Horkam marca y 3 a 0 para el de Mosh que me explique alguien que está pasando está bien que Helmond es un candidato al descenso pero 3 a 0 en el debut es así que no me la esperaba Kuipers llegó muy bien al fondo pero que lindo gol 3 a 0 ahora si ahora si ni de contra vamos a salir vamos a ralentizar pasar con la mano tranquilo vamos a tenerla no nos cansemos no nos cansemos que igualmente de todas maneras ahora hay un Cheikh Touré marca para el Young PCB Cheikh Touré que sé muy bien que es un muy buen jugador a futuro si no me equivoco si no me estoy confundiendo con otro que puede ser ustedes saben que pueden pasar esas cosas en este canal Hasdari que anticipa bien el Hasdari que intentaremos cederlo muchos años dentro de lo posible Hasdari que la baja van a Van Der Sting no pudimos ver al 9 suplente la verdad no lo pudimos poner porque Horkam estaba jugando bien pero pero perdón manda descuento al Helmand ¿qué pasó? ¿eh? ¿qué pasó? lo anuló ¿qué es lo que está pasando? bueno en fin no lo pudimos poner a ¿cómo se llama? a Steers pero bueno ya llegará el momento de que pueda jugar la verdad está cedido siempre prefiero poner a los que no si bien tengo muchos cedidos se complica no ponerlos acá está la RP sé que lo anularon finita 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 pero bueno el ideal sería poder renovarlo ¿no? y tenerlo unos 2-3 años mínimo creo que puede ser un buen jugador y eventualmente la verdad sería ideal ficharlo pero bueno eso veremos cómo se da final de partido de Bosch 3 Helmand 0 claro actuación de Hornkamp muy buena actuación de Felia que luego salió en general el equipo anduvo bien excepto los 2 laterales quizás son los los más flojitos buen trabajo chicos buena victoria victoria en el debut John PCB como ven no puede ascender entonces no lo marca y bueno entrenamiento y demás ha transformado su dominio en victoria enténdase su debut bueno varios ¿no? tenemos un equipo muy 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 joven así que bueno pero contento con los resultados lo que vamos a hacer chicos es hacer los 2 partidos del Young fuera de cámara ¿entramos? ¿cuándo entramos en la copa? 16 del 10 falta bastante la verdad quiero ir viendo cómo van las cosas ¿sí? cómo se da la tabla dónde estamos parados qué onda con los Young así que seguramente volvemos para FC Einhofen o el Excelsior Einhofen me parece un rival interesante para para enfrentar también así que bueno vamos a ir viendo que tiene un topo alés ahí de central así que bueno vamos a irlo viendo pero seguramente sea ahí seguramente sea acá o si no es fines de agosto principios de septiembre la liga se juega los viernes la verdad me llama la atención no digo que esté mal pero la verdad se me hace raro a ver cuando juegan en la primera en sábados y domingos tiene bastante más sentido pero hablando de sentido en ese sentido vamos a ir cerrando gente te agradecen los likes te agradecen los suscripciones al canal por supuesto si quieren volverse miembros y recuerden que tenemos nuestro canal de Twitch también bienvenidos a Enbosch rompan ese like les mando un abrazo grande como siempre gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo chau chau chau